¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Melo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. Hoy tenemos por aquí el nuevo evento del Caza Recompensas, el peor evento que hay de Squadbusters. ¿Por qué? Porque es un maldito rollo jugar mil partidas y que no te ponga en el mundo donde el jefe es robótico y demás. Deberían cambiarlo desde mi punto de vista, sí que es cierto que te dejan una semanita, pero bueno. Bueno, luego, como veis, estamos muy cerca de Liga Squad. Vamos a entrar en Liga Squad, pues subiendo al arquerita que me acaba de tocar, 10 con un x4 que me ha venido espectacular. Reactivado el x4 de casualidad y con esto entramos en Liga Squad. Volvemos a Liga Squad, amiguitos, y encantados de la vida. La verdad, no tenemos queja ninguna de volver a Liga Squad con 1.234 que me deja dentro del top 1000 de España. No creo que luche tanto por él. La verdad es que son 41 días y me va a dar un poquito más igual. Aquí estamos y no me deja coger este x2, qué pena, porque dice que ya lo he reclamado. Pero bueno, no sé por qué se me ha actualizado la tienda por entrar en Liga Squad, no recuerdo yo esto. Y mirad, puedo comprar la curandera guerrera, pero no lo vamos a hacer. Tengo mucho ahorito porque gracias a vosotros habéis canjeado 100 veces los QR, que si queréis seguir viendo el QR, yo os pongo el QR. Aquí está, amiguitos, podéis canjearlo. Pero bueno, como vosotros queréis, si no lo habéis hecho, pues tenéis la opción ahí. Paráis el vídeo, le dais a pausa y ya está. Y tengo spoiler del siguiente videíto, pero en este caso vamos a jugar directamente en Liga Squad una partidita o dos partiditas. Y si coincide que el minero me sale para jugarlo, puede que lo evolucionemos. Si no, puede ser un videíto aparte que este era para enterarse de que estoy en Liga Squad. Vale, jefe robótico no es en este. Mundito, así que nada, nos quedamos con las ganas. Cogemos esto y vamos con Selly y con Greg. Vamos a ver qué squad nos montamos. Me ha golpeado aquí. Otro Greg. Ya sabéis que pollitos es un poco rollo. Hay que si se consigue una bomba es mejor guardársela para el final de la partida. Pero bueno, mientras tanto tampoco debemos obsesionarnos muchos con... Con cogerlos. Pero si alguno cae, pues alguno cae. Son cosas que pasan y ya está. Vale, vamos aquí. Cogemos esto. Parece que el tema de los bots lo han solucionado bastante bien porque ya no salta tanto bot. A ver, Greg. Vamos a seguir aquí con esto. Y creo que no era mala idea del todo irse al centro después de canjear algunas cositas. Igual hay que ir a por el bote de Selly. De Selly sí, de Jessie. No quiero que esto... Mira, tenemos aquí ya arbolitos. Vale. Perfecto. Y otra... Mira, otra Penny. Otros de estos que nos dejan muy buen horito. Necesito más turbos, en verdad. Mierda, me han canjeado eso. Otra Selly. Le he quitado sin querer el pollito. Pues cosas que pasan. Cogemos arbolito. Monta puerco. Vamos a recargar aquí los turbos. Mira, primer botín escondido. Aquí está. Tengo dos de estos. Pues vamos a tirarlo. Y otro monta puerco. Oye, ¿qué está pasando? Oye, ¿me vas a perseguir por todos lados o qué? Vamos a matarlo. Pesado. Que la verdad ya tengo con Selly. Tengo buena squad. Vamos a llevarnos esto de B. Mira. Tenemos por aquí cositas. Y, oye, anda. Si está aquí las abejitas de B. Me pareció verlo fuera. Prefiero fusionar al monta puerco que tiene menos vida que mi prima. Le he robado un pollito. Le he robado otro pollito por la cara. Por la cara bonita que tengo. Si quieren venir conmigo, pues fusionamos a Penny. Y quiero dos moneditas. Aquí están. Me voy a llevar otro Penny. Venga. Vamos a llevarnos esto rápido. Nos llevamos estas de aquí. Y creo que va siendo hora de ir a por las X. Están juntitas. Nos llevamos esto. Perfecto. Una arquera. Reina arquera. Me está matando. No sé qué tiene que me está matando. Me está matando. No sé qué me ha matado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, macho. Me ha matado a los dos montas. Joder, macho. Qué santa mala suerte. ¿De qué me sirve? Nah, nah, nah. Desastre total. Desastre absoluto. Perdemos copitas ya para empezar. Sexto, mira. Al final sexto. Perdemos la rachita. El por tres que tengo. Ahí ha activado. Vámonos. Por tres evoluciones clásicas. Vamos, vamos, vamos. No me lo puedo creer. Por tres evoluciones clásicas. Me viene espectacular. Me ha venido Dios a ver. Mira, tenemos de esto. Ya lo abriré después. Sí, eso. Vamos a ver. Me toca minero. Puedo jugar con el minerito. Vamos a evolucionarlo. Vídeo mega raro. Quería deciros que vuelvo a Ligas 4 con sorpresa. Aún encima, evolución del minerito. Vamos a ver qué es lo que nos aporta ahora. Escava y ataca tras usar el turbo. No, esto que me da se cura constantemente mientras está bajo tierra. Buah, rotísimo, ¿no? Y aquí, cuando resurge, inflige más daño y cubre un área más grande. Una zona más grande. Espectacular. Espectacular, la verdad. Vamos allá. Vamos a darle contigo. Es que así hacemos lo de Tara. Y tenemos nuevo TikTok. Que me podéis seguir en TikTok. Me podéis encontrar como milu.games.milu. Creo que es así. Así que vamos allá. Greg. No sé si sabéis que en este modo, al usar a Greg con los arbolitos, como los arbolitos son arbolitos, se talan más rápido. ¡Minerito! Vale, pues mira, enseñamos al minerito. Vamos a romper esto rápido porque me desespero que vayan tan lentos, macho. Otro Greg. Vamos a romper esto. Buah, el stun que pega es brutal, ¿eh? Sí que es cierto que es mucho más útil el de la arquera por el daño en área. Otra arquerita. Mira, la bombita que necesitaba en la partida anterior me la dan ahora. Se va curando bajo tierra, tío. Eso va a estar un poco roto, ¿no? Como lo de la chica tanque, ¿no? Va a estar un poco roto como la chica tanque. No sé los profesionales que me... Por profesional me refiero a Basi, que para algo queda cuarto de España o sexto de España. Creo que quedó la temporada anterior. Y que ve nuestros vídeos. Que me diga... Buf, aquí vamos a re-roll. Pues le voy a dar... Venga. ¡Eh! ¿Tú qué haces? ¡Qué perro! Pues le mato. Ahí. Al menos que se aguante, ¿no? Un poquito. Ya que me ha fastidiado ahí un arbolito. Le tocamos un poquito la moral. Con un cold que ahora le va a costar más fusionarlo. ¿Tengo tantas monedas? ¿Por qué tengo tantas monedas? ¿Por qué soy así de sostudo? Van a quedar dos minutos. Nos han dado... Ay, amigo. ¿Te has giñao o qué? Por la pata abajo. ¡Uf! Aquí tenemos... Mandanga. ¡Ah! Greg, ponte... Mierda. No se puso con los árboles, tío. Tío, si eres un leñador... Ponte con los árboles. Este es el de antes. El listo de marras. Ojalá hiciesen un bot que se llamase el listo de marras. Lady Web. Creo que me suena el nombre de... Vamos. Estaría bien que cuando muera la... Eh, cógeme a mí los turbos. ¿Por qué no me coge mis turbos? Salimos con esto. Vamos cuartos. Pensé que llevaba más gemas, la verdad. No os voy a engañar. Vamos con Pam. Por eso que dicen que cura. Me parece buena habilidad esto de curarse. Cogemos las gemitas. Seguimos cuartos, tío. Vergonzoso, ¿no? Vamos a ir con Curandera Guerrera. Y vamos bastante mal. Desde mi punto de vista. Pensé que iría bastante mejor. Llavecita. Curandera Guerrera. 11 segundos. Vamos a por el... Que me... Lo voy a terminar de matar a tiempo, ¿verdad? Tercero. Tercerito. Vale, perfecto. Yo creo que tercero. Yo creo que tercero. Uf. Cuatro copitas que nos llevamos. Buenas gemitas. Y tercer puestecito. Creo que tengo también un por dos activado. Nah, me podías dar algo espectacular. Uh, me viene bien trader por dos. Que hice mal los cálculos el otro día, tío. Pensé que estaba mucho más cerca de conseguirlo. Porque pensé que tenía ya nueve en super. Pero no. Nueve tengo ahora. Así que me van a faltar cien bebés para conseguirlo. Pero bueno. No nos quejamos. Volvemos a Liga Squad. Estamos con 1.238. Subimos al 898. Y nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Si queréis el QR ya sabéis lo que tenéis que hacer. Escanearlo. Pausando el vídeo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos. Me dejéis un buen like. Os suscribáis al canal. Y espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.